Buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Debbie y en este video y en mi canal lo que van a poder encontrar es info y tips para poder venir a vivir a Inglaterra sin tanto rollo. Bueno, me decidí hacer este canal principalmente porque cuando yo me fui de mi país lo hice sola y yo soy una persona que le gusta buscar mucho en internet, le doy a Google a morir, pero había un montón de cosas que no sabía porque es un país distinto y que uno tiene una idea y en realidad no es así. Así que se me ocurrió hacer estos videos para poder ayudar a todos aquellos que decidan irse de Argentina y decidan venirse por este lado, qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que anotar en el médico, cómo pueden ir a una cuenta bancaria, cómo buscar casa, llegar al aeropuerto, no sé qué hacer y un montón de cosas y preguntas que nos surgen cuando decidimos dejar nuestra zona de confort. Así que sin mucho más que agregar, espero que se suscriban a mi canal, que compartan y vuelvan a compartir las veces que sea necesario para que podamos hacer crecer esta comunidad de argentinos dejando el país. Duele, pero les espera algo bueno. Así que les voy a dejar mis redes sociales, no tengo redes muchas, tengo tipo Instagram, así que les dejo mi Instagram y mi dirección de email por si me quieren mandar algún correo para hacerme sus preguntas. Este video es más que nada un video de introducción a los próximos que van a venir, así que espero que les haya gustado. Y si quieren conocer la experiencia de una argentina viviendo en Londres, les vuelvo a repetir, se suscriben a mi canal, me siguen en mi Instagram y se van a divertir conmigo y van a ver el día a día de una argentina en Londres. Hashtag Archie en London.